¿Dónde está en la Tierra la mayor parte del agua? Alrededor del 70% de la superficie de la Tierra está cubierta por los océanos. Toda el agua oceánica está conectada, creando un enorme océano que contiene alrededor del 97% del agua de la Tierra. Las cinco cuencas oceánicas se llaman Pacífico, Atlántico, Índico, Ártico y Glacial Antártico. El océano influye en el clima, el tiempo y los paisajes de todo el mundo. Los océanos son esenciales para todas las formas de vida, incluyendo a los humanos. Aunque los humanos vivimos en la Tierra, nuestras vidas están vinculadas a él. Los organismos del océano produjeron originalmente el oxígeno que respiramos hoy. También dependemos del océano como fuente de alimento, medicinas y energía. El océano es el hogar de una enorme diversidad de formas de vida y se siguen descubriendo nuevas conforme exploramos cada vez a mayor profundidad.